muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de elden ring episodio número 10 como sabéis estamos en esta zona de caer y donde está la putrefacción y donde matamos aún a un npc de una misión pero pues nada en teoría ahora tenemos que ir para estas ruinas de aquí no para seguir así es como el mapa en el mapa no se ve vale tenemos que ir para esta zona de arriba supongo ahora no si vamos para ya venga no perdamos más tiempo ya un mago hostia magos que guay mi primo y lo acabas de matar y te quedas así y tampoco y lo has matado a tu primo vale pues ves estos sellos así por aquí y ahí arriba también y pues el secreto que nos contaba ese hombre es que hay varias torres que hay que desactivar como por ejemplo vale vale bueno no sé no sé no me acuerdo algunas serán aquí hay uno lo cargo yo y aquí hay otro qué bueno porque mientras estás tú subiendo ahora aparecido estos son invisibles invisible por aquí quizá donde tú digas no sé no sé yo te sigo me que hay un burguer king cuidado está dispone por otros lados pero no son desde el a míralo estaba aquí y aquí hay un perro pero podrido es podrida vale aquí viene uno invisible ahora hay muchos enemigos por aquí cosa que me mola yo voy a poner este bien me ha dado como una lanza o algo vale, hay otro burmeteer cuidado bien si deja algo hay otro aquí ¿donde? está lleno adquirir vídeo de Micaela ¿lo has pillado? sí, sí vale, pues seguimos avanzando ¿no? hay que ir a esta torre y a otras venga está guay esta zona, me gusta ¿cómo llegamos? eso es la pregunta espera me caen los cascos ah, vale creo que podemos probar ¿para aquí abajo? anda uy, yo podré ir por aquí no, no es por aquí ¿ha subido? no, se podía se podía llegar al otro tejado vale, pero creo que ya sé cómo es pero no puede ser tan difícil no, no, por eso oye ¿ha salido algo de aquí? no lo ve es que son invisibles de lejos es por esa ramo de ahí ¿por esta? no, por esa hay otro vale uy, cuidado que hay alguien ¿otro? sí vale está muy guay esta zona, me gusta ves, hay varias ramas ahora esta de aquí o esa de ahí vale, pues ¿cuál vamos? ¿esta de aquí misma? pues esta misma vale volvemos a modo Assassin's Creed por aquí delante sí, hay que ir a la otra ¿no? si llegamos saltar corriendo ¿eh? bueno, uff si saltas corriendo llegas más lejos claro, será más fácil, claro este no es Phantom vale, ya no por esta ¿no? por esta rama, no por esta ah, ok que es la que hemos intentado subir antes mira que ahí hay un Atom aquí hay algo bien también, espérate ah, será para que me caiga uy, cuidado no por esta era para que me cayera o no, no trampa vale vale ¿por dónde vamos bien? por esta por aquí poder, pues esto si no lo sabes un poco está jodido ¿eh? eh por esta de arriba aquí vale cuidado que hay un enemigo vale 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 primero podemos ir a esa vale hay un mago ahí vale vale bien y aquí hay esto ¿lo enciendo? sí ah, vale que hay que encender cuatro llamas o así ¿no? hay que encender... creo que son... tres no sé cuántas son vale ay, mira, he visto ahí una... una gracia no sé si es la de abajo de donde estamos es la de abajo aquí hay un mago bien abajo ¿eh? no sé si ah, bueno, no nos ves voy a tirar un chorro mira, aquí hay algo mira, una llave de espada pedria vale, genial a ver si ahora... vale, bien y ahora por esta rama de aquí y por aquí vale vale bien y sea que una vez todas activadas eh... se abrían todas las puertas estas selladas ¿no? entiendo yo sí ah, no, cada una rompe un sello ah, vale, o sea, ya tenemos algunos rotos ¿no? sí vale por aquí puedo tirarme ¿no? directamente ¿eh? sí, te puedes tirar bien ¿y ahora? por aquí detrás sí, aquí vale esto para volver y coger otras ramas por si llego corriendo ¿eh? vale, bien pues no ah, bueno, da igual ¿y ahora qué hago? esto puede ir por abajo ¿de acuerdo? sí ah, vale perdona no eh vale aquí hay otra rama esta es la que ya hemos hecho ya hemos hecho, correcto sí, 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 sí ah oh, qué bien vale, ¿ves? ese estaba cerrado este de aquí y ahora ya podemos entrar y ahora está abierto, pero falta ese de ahí y ya lo encendemos vale es por aquí bien vale mira, aparte ah, no, se puede llegar normal ah, vale, tengo que llegar ahí no, 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 aquí sí por la parte más baja, la izquierda a ver esa ah, vale, ah, ya la veo por aquí, ¿no? sí uff sí, vale, funcionó ¿activo yo? sí venga, otra vale ¿puedo estar? sí sí antes de ir al principal que es el del medio sí vamos a ir al que se acaba de abrir aquí al lado este que teníamos aquí, ¿no? es este de aquí ah, detrás del escalero ahí, ¿no? o sea, no, al otro lado del... ¿dónde estás? no, 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 no a ver, ven aquí detrás tuyo vale, ¿dónde estás tú? por aquí, por aquí sí, sí, vale vale esa puerta se acaba de abrir ah, mira y hay un jefe, creo oh tenemos que ir a la gracia primero, ¿o no? no ¿ah, no? creo que es fácil venga, pues vamos, sí, total tampoco me ha... nos han quitado casi vida, o sea que... vamos allá son dos yo voy a poner uno por el otro, ¿bien? vale vale, tú vas a poner abre el de la bola ¿qué pone el de la bola? su arma se alarga me has hecho un backstop ya muerto déjame, déjame sí, sí, sí prueba el ataque con salto suerte bien y sí, tío no, eran fáciles estos, ¿eh? vale bien, eliminados descansamos descansamos ah, sí, hay una gracia a ver si puedo subir de nivel yo creo que ahora sí, ¿no? sí vale, vamos a ir a arcano sí, a 12 sí, tenía que subirle aún me quedan dos niveles para subirlo pero bueno, no hay problema vale sigamos hay un cofrecito qué bueno bastón de piedra de Lusat Lusat, sí para magia sí sí creo que para usarlo necesitas el 52 de inteligencia nada me faltan sólo 42 vale pues al siguiente zona, ¿no? sí en cada puerta que hemos abierto hay jefes eh, no no, eh hay una puerta que hemos abierto que está por la ciudad vale pero no sé en qué parte hay que mirar vale era como una puerta pequeña oh, lo has dejado, eh detrás, bien detrás hay uno, cuidado yo me cargo a este ahora han vuelto a salir todos y otro no lo veo ay, coño, no lo veo yo ahora ya, ya, es que te tienes que acercar es aquí, creo ah, es un cofre aquí, aquí aquí ah, mira era esta la puerta que se ha abierto solo era para esto bueno sí, y queda la principal ahí que está pues ya vamos a por ella, ¿no? me gusta mucho este detalle que ves que han hecho falta unos cuantos juegos para el tema de que la estamina que no se te gaste si no hay enemigos o sea, al final me parece un acierto, eh vale, vamos a la gracia muy bien vale estamos ready pillamos al bicho o hace falta eh, sí, sí uy, se oía un ruido voy a ver algo aquí grande ah, sí sí, aparte seguimos me la he comido de lleno vale, ¿hubieran cayendo más de esta? wow, qué zona más chula ahí hay una iglesia es una iglesia con enemigos supongo que eran los matábamos, ¿no? despertando sí, ¿no? sí nada oye más están ahí, lejos mira, aquí hay una mejora de estos hombre ah, es verdad y hemos pillado lo del árbol también sí una chica esa es la de la misión ah, vale vamos un momento a descansar primero sí, sí, sí y mejoramos todo, ¿no? viales mejorar restauración de viales y añadir una recarga ya está sí sí, sí, sí lo era eso y lo del árbol que hemos pillado que era bien ah, eso necesitas tres ah, vale cada vez pues necesitando más para añadir el recarga vale ¿quién hay ahí? sí uy, si eres prudente te marcharás de inmediato mi piel se retuerce por la putrefacción roja no, dice que ningún hombre puede alterar nos vamos, ¿no? bueno, hay que irse ese hombre que matamos sí nos decía que hay una aguja en el pantano que puede curarla vamos a curarla, ¿no? sí vamos con el viaje rápido no sé si sí, vamos a ir ¿era aquí, quizá? vale, haz zoom ¿qué marcamos? vamos ¿lo pongo el marcador ya? más o menos ¿dónde está? no, no, he marcado ahí para que lo veas vale y luego volvemos a esta, ¿no? claro, como ya la tenemos genial otra gracia va pero como hay que tantas juntas, no entiendes pero uno ahora con él desde arriba hay que bajarse deja que vea, aunque sea por última vez tu espléndida espada avanzando entre la putrefacción roja vaya mira, ahí hay unas ruinas sí podemos ir a mirar creo que hay algún lo importante es no bajarse, ¿no? sí sí vale, ¿aquí? aquí no entras ¿no? ¿qué hay? hay unas plantas que te pudren vale, bien y mueres pues no veo ninguna a ver si por ahí voy a mirar aquí, ¿eh? bien sí aquí no hay tampoco ninguna entrada bueno, quizá no es una entrada a veces es un objeto oh, mierda, me ha dado a ver aquí 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 está has encontrado, ¿no? una entrada voy a encargármelos te ayudo oh, mierda queda uno solo no, dos voy a ponerte ahora sí bajamos con torrenteta parece valenciana torrenteta baja baja ahora a ver que habrá aquí, ¿eh? ah, solo cofre directamente qué bien lanzarrocas vale pues a pillar otra vez al bichito ¿no? vale vale pues las ruinas ya están sí seguimos hay que ir hacia la otra punta del pantano ¿puedes ponerlo en marcador? es que no sé dónde ah, vale, vale hay que ir buscando, ¿no? sí, pero iría por la orilla mira ¿y esto? explotará o qué vale pues vamos así podemos mirar por aquí sí, claro tú digas, tío la eliz explota esto, ¿no? sí, pasa de esto sí, claro pero lo estás activando tú ah, perdón es que me lo estaba comiendo todos ay esto se mueve es de Burger King mira, que tira cosas, ¿eh? da un poco de pena, ¿no? mira mira, piedra de Forja 5 solo era esto, ¿no? sí bueno, buena es he hecho de noche, ¿eh? sí, espera ah, bueno, claro ahora no podemos descansar bueno, no pasa nada si encontramos alguna cosa, ¿eh? vale, creo que es por ahí pues venga por estas raíces la parte que hay, tío no sé si el jefe será muy fuerte o no pero bueno está lleno de insectos, tío ¿te suena que era aquí? sí ¿qué tal? ah, que no que es por aquí ¿te ayudo? la espada me había desequipado, no lo voy no ahora pues, bueno costao, he pesado vale, vale 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 Sí, está aquí Vamos a acabar con un boss Sí, este jefe invoca enemigos más pequeños Primero los matamos a ellos, ¿vale? Primero los pequeñitos ¿Vamos con el caballo o no hace falta? No, 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 sí Vale Quizá es muy fuerte ¿Sí? No lo sé, vamos a probarlo Mueve Tal, sal de ahí Vale, bien, matamos a estos Uy, ¿dónde están? Aquí Sí, sí, lo he visto Él no nos va a atacar No vale ¿Puedes? Estoy en ello Uy, me va a matar, me va a matar No me fija en mi vida, tío No, nadie ¿Has muerto? Sí, sí Es que no me he fijado en la vida, tío No lo veo tan difícil Acaso, mátame por... No, déjate en río, tío Vale, sí Inténtalo si quieres, ¿eh? Bueno Sí, sí, sí Vale, estoy muriendo Ah, sí, cuando hace eso hay que salir porque se pudre Es preferido morir Por cierto, que nos hemos cargado eso De antes No había subido el boss Ah, vale Ahora sí Esta vez estamos súper lejos, ¿no? Ahí están invocados Espera, voy a... Ah, mira Y no se ha despertado Ah, no, invoca más Sí Ah, no, no ha invocado a nadie Que viene el cabrón Dices que no, pero viene No, no viene, no viene ¿No? Está ahí parado Ahora sí que viene Ah, no, 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 no Cuidado, voy a... O sea, putrefacción, no... Uf, por los pelos, tío Oh, qué buena, bien Es que tengo putrefacción casi Estás podrido, ¿eh? Ah, pero no, aún no, no No, no, sí que tienes Tengo inventario ¿Cómo era esto, rojo? Son los rosas Es los rosas Vale Voy Otra vez No, no estás podrido Ahora no estoy, ahora no estoy Ah, podemos con él, ¿eh? Voy a poner, voy a poner Y que más que usar Toda que es especial Eso ha girado Vale, vale, vale Bien No, voy a invocar Vale No, voy a invocar Ahora son un poco más fuertes Pero son menos Pero ahora ataca él, ¿eh? Sí que ataca, ves, tío Bueno, si estás lejos, no ataca Me va a matar ¡Ah! ¡Mierda, mierda! Vale, ya se muere Cuidado, tío Me cago en todo Que me engancho ahí, tío Cuidado, bien No te de Uff, uff Hostia, se pega al cabrón, eh, bien Cuidado No te ha dado, ¿no, tío? No te ha dado, no, no No Vale, no me queda en esto O sea, a mí Buah, güey Me he quedado ¡Buah! Vale, no me va Va, 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 se puede No te queda mal Para uno quizás sí A mí no me quedan estos Vale, vale Ya no puedes usarlo O sea, lo puedes usar Pero no quita ¡Guau! Tenemos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Qué combatazo, tío! Mira, hay una gracia ¡Oh, gracias! Estandarte del comandante ¡Qué bueno, tío! Vamos allá ¡Qué buen combate, eh! Sí, me gusta mucho este jefe a mí ¡Oh, espera! Venga, otro más darkano ¡Bien! Vale Podemos seguir Cuando tú quieras ¿Dónde ves el icono de ciudad? ¿Esto? Sí, al lado ¿Este? Sí Ah, era justo Te habíamos subido, ¿no? Tenemos que... Vale, vale Vale, hemos de ir por ahí Sí Sí, espérame Sí Sí Sí, había algunos enemigos ¿Crees que reaparece? Eh... Lo pone en internet ¿Que si lo matas vuelve a aparecer? Sí Vale Porque el perro ese de la puerta lo puede matar Ah También Así que por eso se reaparece Pasamos de todo, ¿vale? Sí, sí Queda por... Aquí arriba, aquí arriba Matamos al perro Al perro sí, ¿no? Ha vuelto, ha vuelto Dios, amigo Joder Joder, bien Vale, no te acerques mucho, ¿tú, vale? No me acerco Ahora hablo con él, ¿no? Vale Ahora Vale El secreto me ha dado El secreto es lo de las torres Ahora deja que le eche un vistazo a la aguja Y la repara, ¿no? Sí Un poco de tiempo A ver, habla Espera tu regreso Vale, vale Vale Te recompensaré, dice Vale Vale, ya está Hablo con la chica, ¿eh? Sí Entregar una aguja, sí Espero que sea algo bueno lo que hemos hecho Y ese sí Ah, no dice nada Ya está Ya estaba la misión Luego nos la encontraremos Vale ¿Dónde vamos ahora? Pues por aquí Vamos a explorar La otra mitad de caer ¿Qué hay aquí? ¿Qué son esqueletos? Hay muchos, ¿eh? Sí Hay que rematarlos ¿Te ayudo? Voy, voy Lo remato, ¿no? Vale Por aquí ya están ¿De alguno? Aquí ya están No lo sé Ah, mira Ah, ya están Vale Aquí hay dos, ¿no? Qué bonito, tío Es Porque tú ahora no lo ves eso Pero cuando te iba a dar uno Te lo he dado Le he dado yo a por la espalda Antes de que te diera Queda guay eso Vale Sí, sí Que hay que rematarlos Es verdad, ¿eh? Tienes un tiempo, ¿no? Sí Hay que subir por aquí Si no has revivido Sí ¡Holo! Un momento, un momento Quiero hacer una cosa Hay un algo Aquí estaba el dragón Es verdad Ese grandote Que nos cargamos Que nos dio las 100.000 almas Y aquí La hoguera que cogí Pues ya Pero hacemos como si no lo tuviéramos Claro Antes podemos ir a coger el mapa Y eso Vamos, por supuesto Lo he marcado Está bastante lejos Vamos Era aquí el dragón Sí Justo aquí Aquí hay dragones Pasamos de ellos Pasamos de todo, ¿no? De momento Y no son un ejército Son enemigos ormos Oh Vale Y más Nos rodeamos Bueno, que hay que subir ahí Por el lago ¿Por aquí? Sí Está lleno de dragones Tío Vale Bien Vale Pues Vamos a mirar por aquí Creo que por aquí había una gracia Vale Y ahí delante Tío Mira, perros de esos A la cabaña En la cabaña, ¿no? Sí Pasamos de todo Y no No, no lo veo, ¿eh? Ninguna verdad Bueno, seguro que hay A un comerciante había Y así sí que hay Bueno Sí, sí Descansa, Abiel Ya voy Por lo que más quieras Descansa Por lo que más quieras Joder, vale Qué susto Es que hay que activarla Ya, ya, ya Es que me estaban destrozando Había cuatro Ah Bien Vale, a ver qué vende este amigo Creo que está muerto Vale, espérate Ah, bueno, bueno No, no está muerto Comprar ¿Qué tiene? A ver Esa antorcha es buena Anda, mira Ahí lo de samurái Antorcha, ¿sí? Los animales no te atacan Ninguno No No Muero las bestias Uy Así le doy Venga Es resistente este, ¿no? Sí Qué debida, ¿eh? Esto es tuve mucha, ¿no? Pobrecito No hace nada Venga, va Lo tenemos Ahora, ¿qué? Ya tenemos el mapa Mira, aquí hay una cueva La marco, ¿vale? Y otra vez Que el jefe Que no habíamos matado antes Ya lo he puesto Venga, pues a una cueva, va Marco dos puntos Y vamos ahí ¿A cuál amamos? ¿Al uno o al dos? Al que quieras ¿Son cuevas las dos? No Venga, vamos Bien Esta sí me mata ¿Pero qué? ¿Has ido a atacarle o...? No, no, me ha atacado hoy Es que son rápidos ¿Has visto a ese? ¿Has visto a ese? Este es el T-Rex Hostia, este está con los ojos rojos, ¿eh? Está enfadado, ¿eh? El problema es que no puede bajar por aquí Eh... Ya no Hay que dar la vuelta ¡Holo! No te ha quitado vida Suerte Por aquí, sí ¿No? Sí Bien ¡Ja, ja! Qué bueno soy Yo voy por el camino normal De los parguelas, vale, ¿eh? Mira, una gracia, bien Genial Hola Vale Hola ¿Va a ser el tiempo? Se nos haga de día Te piso Te piso, te piso Vale Vale Por aquí abajo creo que se llegará ¡Uy! No, por aquí, ven, creo No, pero es que es que están abajo Ah O sea que es por aquí, ¿eh? Sí Me hay unas ruinas Joder, es que claro, vas andando y te encuentras de todo Vamos a ver ¿Y el árbol ese? Ya estuvimos Es donde luchamos contra el avatar Put the fuck Creo que aquí ya hemos estado Hemos estado esta zona ya Sí, sí, en esta sí, pero donde he marcado no Pues venga, vámonos Estaban comiendo y no nos han visto Esto ya lo hicimos, verdad Hay que ir por aquí Porque la cueva es cerca de este abajo Por aquí no se baja Bueno, se podría Vale, es por el pantano Había como una raíz Ay Dios Un jefe Nos damos la vuelta ¿Un jefe? No, no, no Por aquí No 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 Eso es, va, puedo subir Estoy vivo, estoy vivo He salido Hay unas ruinas aquí Ya hemos estado He estado también Sí, sí, es que todo esto lo hemos hecho ya Ya, pero es que hay que ir a... Por el otro lado, ¿no? Sí, es que es por dentro del pantano Por aquí se puede bajar Bueno, no sé No, no, no Subimos, subimos Aquí sí Podemos caer en la ruina Bueno, se puede bajar a normal Oye Te has matado Bien Has muerto Si quieres voy a buscar una... Sí, vamos a teletransportar Pero no es aún acerca del lago Porque no sabía que... Vale, mira Oh, ya sé si eso Yo no me acercaría Mira, está aquí Mira, bien, aquí hay una, justo La activo Pues me teletransporto Mira, que la activo primero Vale, ya está Vale Pues dale a teletransportar ¿La observas de aquí? Sí, pero te... La sumo un poco Ahí, espera No, es que solo me deja marcarla Ahí, ahí Dale, dale Te puse a la verga, güey Claramente se podía caer Vale Tendremos que ir por ahí Hacia el 1 Que está ahí Venga Cuidado La gracia la teníamos No ¿La activas tú? Sí, la enciendo y ya está Eh Vaya zona más ponzoñosa ¿Y esto que brilla? No sé Qué pollas es Estará por aquí La cueva Aquí Bien Perfecto Perfecto Ahí hay algo ya Grasa podrida Ya voy Vale Caleritas A ver si hay de la que necesito De piedra De la 3, ¿verdad? ¿Era? Sí Si no me dices dónde Farmer Ya te la conseguiré yo No, no, no Vale A dos manos Sí, sí Ya lo ves Oh, hay un ¡Fuigo! Vale Primero Por eso Bien hecho Vale Vale, a ver que no haya nada aquí Aquí había dos cristales Hay uno Pierda de fuerza 5 No sé yo Muerto ¿Dónde estás? Cargándome aquí, tíos Ah, vale, vale Vuelve que te has dejado cosas Sí, sí Lo único que Aquí, aquí Vale ¡Oh! ¡Venga! Aquí hay cristal Mierda, mierda He muerto Buah A matar Vale, gracias Bien Tía, no ha matado de milagro Vale Vale ¿Dónde vamos? Míralo Por él Aquí arriba, tío Esto lleva al mismo sitio Que el camino principal ¿Qué? Hay que ir con cuidado Que nos va a disparar Aquí nada, ¿no? No Está él Vamos A ver Me dispara a mí, tío Muerto Mierda He llegado tarde Siempre Ah, mira Aquí hay una piedra también Es que nunca sé saltar, tío A ver Es que No me llega, tío Tenga rabia, eh Te lo juro A ver A ver ¿Desde dónde saltas tú? Deja pulsado el botón de saltar Vale Ya está Si dejas pulsado saltas más Ah, vale Ok Oh Difícil, eh No ¿Lo has pillado? No A ver Si salto primero a esta Ah, no Es igual Ah, no, no Era por pillar lo del tío ese que había arriba Ah, vale Igual Es igual Que está fuerte, eh Venga Son piedras de forja 5, eh Si, ¿esto es bueno o es malo? Bueno Tú las tienes ya Yo las tengo, ¿no? Sí, sí ¿Y tú? Yo necesito 3 Pues te las voy a dar todas No, no Necesito de las de nivel 3 Ah, vale Pero bueno Luego necesitas las de 5 también Sí Esta es la de 4 Ah, pero era un bra piedra Además No, mira que está arriba Mierda Detrás de 5 Se ha caído Se ha caído Déjala ¿Ha muerto? No, pero Vale, vamos a piarlas Pero desde aquí me da también, tío ¿Pero qué hace? Voy a matar, no Pero ¿cómo nos da, tío? No tiene sentido, hombre Voy Gracias Vale Pesados, tío Aquí hay uno, ¿ve? Verdad La he despertado Perdón Ah, pasa nada ¿Otra? Otra vez Si no muere Estamos jodidos, ¿eh? No está muerta, güey He tirado más abajo Joder, qué asco es Ya tengo a una aquí Que lo cargo Ya está Cuarto también este Es que no paran de salir Peña ¿De dónde están? Solo tengo dos viales La zonita no veas Los por arriba, ¿no? Sí O no se puede ir ¿Aquí hay algo? No Ah, bueno Hay un objeto Aquí hay cristal agrietado Arco rónico Vale Pues Ah, no Es ahí arriba Es por arriba Es por donde hemos ido Por aquí Sí, hay que subir arriba, ¿no? Sí, estábamos arriba, pero Joder Déjalo pulsado Ya lo he hecho Ya lo he hecho Pero no saltas corriendo Ah, vale No tienes que dejar Dejaba de apretar el botón Claro, claro Oh, mira Lo has pillado Vale, vale No es nada bueno Vale Vale Pues seguimos Aquí no hay nada, ¿no? No No Hay un cofre Desintegrador de rocas Es el hechizo que usan los modos Y aquí están las escaleras, ¿no? Vale Y aquí hay un atajo Lo activo yo Oh, muy bien Víjala Vale Un camino Espérate Espérate Aquí hay alguien Perdona, perdona Bien No lo había visto Hay piedra De cuatro Y al jefe, ¿no? A la jefe Bueno, será por aquí Puede estar muy lejos, ¿no? Ya Un carachos Joder El problema es que no nos Que no puede hacernos ese ataque, tío Esos no nos ven Pues vamos Una tú y otra yo Vale Por la espalda Pues solo podemos ir a una Bien Bien Vale, no ha podido ir Claro, casi Talismán de lienzo de fe Aumenta la potencia De los encantamientos Va Bueno Y aquí hay piedras Sí Pues tú ya vas a poder subir A más 15 Pues venga Aquí hay piedra también Hombra piedra, ¿qué es esa? Pues solo necesitamos una de cada Madre mía No hay gracia Bueno, el problema es que solo tengo Dos Voy a tomar este ¿Abro? Sí A ver qué nos encontramos, ¿no? ¿Qué es? Uy, este ¿Qué es? ¿Odiónde? Sí Bueno Vamos a ver Ahí voy Lo has recordado más pequeño Oh No le he dado No puedo con esto No No me ha No le estoy dando No le he dado sin vida No le he dado sin vida Me llevo sin vida No puedo hacer nada Y además no deja ni moverme No menos No le he dado sin vida Claro, claro No lo Bueno, ahora tenemos el atajo, ¿no? Abierto. Podemos ir a por él. Lo volvemos a intentar. Sí, ¿no? Ahora que vamos ya con todos los... Con toda la vida, ¿no? Vamos a intentarlo. Pasamos de todos, ¿no? Sí, sí, vamos a saco. Bueno, ponemos a hacer los bichos esos, tío. Te tiran las... Pero está la escalera, ¿no? Desde aquí abajo ya. Sí, vamos a ver dónde está. Pasamos de todos, ¿no? Bien. Está ahí arriba, vale. Sígueme. Vale, ya se ha activado. Cuidado, que van a por ti. Aquí hay uno. Cuidado. ¿Te ayudo? Es que el problema es que... Vamos, vamos, pasa de él. Yo lo distraigo, vamos. Por aquí, ¿no? Te lo has saltado, te lo has saltado. Está aquí. ¿Dónde? Aquí. Ah, vale. Mierda. Vale, y aquí. ¿Por aquí bien? Sí. No, no, no. Aquí, aquí. Va, y aquí están... Las mantis. Vamos a la izquierda corriendo, ¿vale? Vale. Bueno, matamos a esto. Joder. Joder, hija de... Bueno. Vale, vale. Vale. Vamos. Vale. No tiene sentido, tío. No, estoy enganchado. No, estoy enganchado. No le he dado. Ha vuelto loco, tío. Este es el reloj. Tú lo he esquivado. Lo he esquivado. No, te lo he hecho. No, no, no. No pares de moverse, tío. No le hacemos nada, tío ¿Te has dado cuenta? Arrasaremos de él No podemos Vale, dale, bien Vamos Vamos, vamos, vamos Se puede Pues se puede No me quedan estos, tío ¿Tú cómo vas? Yo dos No me ha hecho casi daño No, 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 no Vale, no me ha dado No me ha dado Va, vamos No Me va a dar Me va a matar en el último momento, tío Joder Vamos Vale, que va, va por mí Venga Me ha matado, tío, en el último momento Dalo, por Dios Grande, mierda ¡Oh! ¡Maldito! ¿Te lo ha dado? Sí, piedra de forja, seis Y siete Venga Cinco de siete ¿Qué más ha dado? Era de minero de hombrapiedra Vale Vale Me ha matado en el último momento ¡Qué rabia, tío! Eh, lo que pasa Hostia Tenemos que volver al jefe, Biel ¿Por qué? Tengo mis ruinas, tío No voy a Puedo perderlas, tío ¿Cuántas eran? No sé, pero tenía, tenía Voy Voy yo solo, es igual No te preocupes Toma, 18.000 Vamos Eh, qué susto me has dado Cuñetero Vale Nos vamos a Mesa redonda Toma ya Más 15, bien Bien Guau Vale Pues lo dejamos aquí, bien Vale ¿Eh? En el próximo episodio ya seguiremos Eh, pues bueno Pues que ahora, donde El otro marcador, donde era ¿Qué era? Ah, era un La zona de esas Circulares Que hay un jefe Uh-huh Perfecto Valdez Y luego ya Iremos al jefe Y al fuerte Vamos, vamos Se vienen cositas Eh, bueno Pues 26 jefes Hoy Tres más han caído Ayer también Tres más Vamos A un buen ritmo, eh Sí, sí Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias a todos Y Adiós Ey, ey